En el malecón vamos a ver cómo les ha ido a los chicos que han venido a hacer sus primeras casas Pokémon. Me ha divertido aquí caminando, cogiendo bastante Pokémon, bastante mágica, que es lo que más hay más. Desde que venía acá, mantenía la pantalla prendida y ya va en 60. Igual más adelante, mira, estas son todas las Poképaradas que hay por ahí. Todo eso he venido caminando hasta allá. Hasta acá, igual seguir de largo, hasta acá también. Lo descargué fue desde ayer, en lo que me enteré que ya había salido. Hay algunas, le dicen Poképaradas, aquí hay algunas, también hay algunos gimnasios, más para el centro de las 9 de octubre, hay algunos. Ayer empecé y lo descargué y comenzó la chacotada de los Pokémon y todas esas cosas. Entramos al malecón y ya vamos con un Magikarp y un Bulbasaur. Ahí te dio Pokébolas. Ahí me dio Pokébolas para ser maestro Pokémon. Dale. Ajá. Yo estudio en la Spoli y allá es donde he capturado. Hay una Poképarada en la Facultad de Mecánica. Ahorita, en este momento, hay más de 30 personas ahí, alrededor de eso de ahí. Bueno, el sistema en las Poképaradas es básicamente poder, por ejemplo, obtener Pokébolas, obtener inciensos u otras de las especialidades con las que puedes atraer estas criaturitas para poder seguir jugando.